Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Skarner jungla, ¿vale? Más de los siglos en la descripción. Vamos a ver qué tal, chicos. Es que hace bastante que no traigo a Skarner al canal y dije, bueno, venga, me apetece. Además, tiene bastante winrate ahora mismo Skarner, está muy, muy fuerte. Vale, nos subimos la W, nos maximizamos la QI de ahí, la W, ¿vale? Antes se maximizaba, había gente que se maximizaba la E y eso. Me gustaría ir a top, pero porque es Irelia. Por eso mismo me he venido a hacer el este rápido. Bueno, ya se están metiendo. Estoy jugando con colegas, por cierto. Tenía que haber puesto el curse, quizá. Pero bueno, mira. A ver si escucháis solo mi bot, chicos. Vale, no tiene mucha vida ir a Irelia. Irelia tampoco, pero bueno. Hostias. Le he stuneado, le he stuneado, le he stuneado. ¡Minus mal! ¡Minus mal que le he stuneado! Te ayuda a pushar, anda. ¡El gordo es mío! Me lo quedo. Minus mal que le he stuneado con ese básico, chal. Si no estaba más muerto a Irelia que yo que sé. ¡Holy shit! ¡Coño! Sí, retirada. Bueno, hemos pusido a la línea en todo lo que hemos podido. Perfecto. Vale, ha estado bien ese ranqueo. Ha estado bien, ha estado bien. Un assist, una kill. Perfecto. Por cierto, Irelia no TP. ¿Y flash? Creo que tampoco. O no. Sí. Creo que hay flash y... Sí que tiene, porque creo que el salto lo hizo con la Q, ¿no? Creo que no hizo flash, creo. Es que ahora mismo lo pego. Uh, bueno, empezamos bien. Vale, a ver... Qué pena. Vamos a hacer... Vamos a pillarnos el cristalito. La verdad es que podrían haber pillado... Pillarse de cristalito, tío. Que se vaya para arriba, ahí ya está. A ver si recibimos la mejora. Va, no, 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 no tiene maná, no tiene maná. Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. Lo acabo de ver ahora. Tengo mil, me podría ir a base. Ahora está demasiado maná, eh. Oye, gasto muchísima maná, eh. Tiene que ahorrar un poquito más el tema de maná. Sí, me pillaré guerreros de trinidad o trinidad. Incluso hay gente que se pilla brillo de primeras, incluso antes que de pillarse el ítem de jungla. Que no es mala idea tampoco, eh. No es mala idea, pero bueno. Quizás no es lo que tendría que haber hecho. Con personajes como con Ekarim... Hostias, tú. Si va nada, entonces... Con Ekarim, por ejemplo, va muy bien. Pero porque la culatina tiene falta de segundo. Casi dos o tres. Lo mismo que el bicho este, así que... Es buena idea, es buena idea. Quizás me pilla del brillo. Ya veré. Pen, 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 pen. Tu, 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 tu. Bueno, al menos... Ha matado a Yasuo también. Bueno, está bien. Not fucking bad, chicos. Not fucking bad. Vale, vamos a ir a bot. A ver si hacemos algo aquí. Yo diría de Focus Nami, fíjate. Vale, buena, Focus ese. No, no, olvídate. Bueno, así no sé por qué he hecho la idea aquí. Se me ha ido el dedito. No, van a guardar, van a guardar. Sí, sé que ahí están mirando. Nada, me hago el bicho esto en un momento. Es que mira lo rápido que se lo hace, tío. Es que con la mierda esta es bestial. Nada, han guardado, han guardado, así que... Que les peten. Gracias por la suscripción. Ahuel, Luis, Greg, Renz, Johanna, Isaac. Muchas gracias, chicos. Ahí está, ¿vale? Dejamos a todos con un vídeo y ya con la culo lo rematamos. Así lo matamos antes. No, es que en bot, tío, van como el culo. Me gustaría guardar, gankear de bot, pero no lo he hecho muy claro. Bueno, vamos a ir a un poco al life de Cafarn. En cuanto tengamos la ulti ya entonces iba a ser blanqueo, pero vamos, instantáneo. A lo mejor en mid. Y luego es un poco la movilidad, ya eso. Pero no tiene mano, ¿no? Ah, bueno, sí, ahora tiene mano. Bien, ahora parece que lo ahorraba mejor. Bueno, romper bot. Me han robado, cabrones. Vale, pero me he echado mal lo del Robid, ¿vale? Aterno se ha puesto aquí. Pero si no, no nos llega. Te ha comido toda la ulti, amiga. Buah, fue que ha fallado Saku. Lol, 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 lol. Vamos a por Irelia. Vamos, Lee Sin. Vamos a darle la kill a este, a Lee Sin. Ese flan ha sido la hostia. Lol, que flash, tío. Holy shit. Tienen, tienen war, tío. Aquí. Si no me equivoco, pero bueno. Tengo ulti. Por si acaso, ¿vale? Prefiero asegurar. Vale. Les he dejado la kill. Con el Harnell, lo de quedarse equipo como que me... Prefiero dejársela al equipo, la verdad. Hasta luego mete bastante el cabrón, ¿eh? Parece que no, pero mete lo suyo. Lo único que viene. Nah, nah. Joder, hemos ido todos a mi, tú. Joder. Cuanto amor, ¿no? Allá son. Pobrecito. ¿Cómo se nota, eh? No estar dentro de la aura este. Joder, loco. Dios. Te acostumbras a tanta velocidad y mira. Joder. Venga, carnet, loco. Lento. ¿Cómo es ir a bot? Ah, vamos a bot. Lo único que no tengo ulti, aviso. Se nota un poco, ¿no? Que vamos... Ahí a full. ¿No eres tú? Vale, perfecto. ¿Qué tal, coño? Cuidado que hay un... Hostia. No, pero... Vale, no podemos dar visión porque tiene la ulti. Bueno, no tiene mano. De nada. Así me gusta. Ha dado su vida por mí. Bueno, fíjate que... Bueno, sí. Yo creo que sí moría porque tenía la ulti. Así que sí, habría muerto. Pues es verdad. Eh... Si van a... Vale. Creo que se estaría haciendo los bichos. Claro, se los iba a hacer, pero como ya me los hice yo. Pues fíjate que... Uf. Hostia, está por pillar mi brillo, eh. En vez de... Bueno, si me llegase para la bota me pillaba brillo. Pero no, como no me llega, pues mira. Pues me pillo. Hostia, ya está. Bueno, a pez no tiene. Eso sí que es verdad. Vamos a piarnos las Tavi Ninja. Que son todas destios. No tienen ninguna pelu. Lo único es Nami y es el support. Así que good luck. Así que perfecto. Y con... Estaba vibrando el móvil. Ahora te leo. Uy. Gracias por las apreciaciones arturas, Daniel K. Verde. Muchas gracias, chicos. Hostias. Hostias. Primero que la cabrona se me va a escapar por aquí, ya verás. Si tiene guard, va a escapar por aquí. Vale, la pillo. Ahí está, ya está muerta. Perfecto. Nos hemos aprovechado ahí bien. Así me gusta. Vale, ahí están todos en mid. Yo creo que aguantan de sobra. Creo que aguantan, sí. Aguantan de sobra. Vamos a hacernos el blue rápidamente. Lo único es que se han hecho dragón. Tenía que estar más atento porque siendo Sibana está clarísimo. Se van a intentar quedar todos los dragones. Ahí está. Perfecto. ¡Venga, Nami muerta! ¡Oh! No, me jodas que se japa esa... Hija de... Mierda, Diego. Al que matamos a todos aquí. Vamos a intentar romper esto. Hay una trampa, cuidado. Trampa, trampa. Que si me la acomodo. Porque Irelia aguanta lo suyo. Que si no está más muerta el chaval... Uy, qué jodía. Ella ha aguantado lo suyo. Es que mira que bien farmea, chaval. Aguantad ahí, chicos. Vale, Diego. Me espero porque digo... Espérate que a lo mejor salta a Lee Sin. Ori no tiene maná. Lee Sin se ha ido. Coño. Va a sacarnos aquí. Joder, coño. Qué mierda, sosté. Tenemos que pulsar rápidamente la línea. Vale. Así le dan cuanto menos a la torre. Rakan, cuidado, colega. Eso. Vale, perfecto. Lo he esquivado. No puedo hacer mucho ahí, eh. No. No. Vale, al menos... No lo hemos hecho mal. Lo hemos aguantado ahí todos. Good job, guys. Como en la hora es que se me lo hemos hecho que flipas. Bueno, espérate que va Lee Sin. Espérate que la caga Lee Sin. Joder, Lee Sin. No la cagáis. Joder, colega. Chaval de la puta. Vamos a pillarnos esto mejor. Bueno, 500. Vamos a pillarnos. Vamos. Anda, que también Lee Sin la ha cagado, colega. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dragones 25. Buah, se lo hacen también. Qué mierda. Duro. Oh, no. Uff, bendito flash Uy, casi le da, ¿no? Vale, pueden defender ahí Perfecto Vamos a hacernos el sapete Ven para acá Ahí está Así nos lo hacemos más rápido Lo traemos aquí Lo he estuneado justo, lo he estuneado Vale, perfecto Ahí está Vamos a puchar esto Llevan un rato todos en mida Así que bueno, vamos a aprovechar Vamos a usar los brillos Que mirad la hostia que le meten 152, 98 y delante flash 152, está bien Y para activar los brillos pues Q Vale, vámonos Está bien, está bien Hemos roto bot Eh, top, que diga Quizá vamos a la bot A lo mejor no me tiene que el vuelta No he mirado el oro que tenía No me lo pasa nada No vas a hacer una cosa Vas a piarme con esto Coño Gracias No Va, 1-4, tío Shit Tengo volteado, tengo volteado Hago lo último justo de Joder, y lo matan aún así Venga, tío Maldita Nami Antes de La ha dado Creo que la ha dado He escuchado un Psh Pah En toda la boca Esa ralentización OP Le di con la L Le di Y ¿Ves? 300 daño La R de Nami Vale, es que tío Justo le tira la ulti a Katelyn Al caer al suelo Porque digo Así no le golpea a Rakan Y vive Pero claro La ulti de Nami la ha matado Joder, pues sí que la ha quitado Puta madre O que rápido Farmea con la mierda Esto en serio Con el aura Es que es la hostia Uy, chaval Pues ha salido un poquito mal esto, ¿no? Amigos míos Comer Pena Hazte tú eso Yo me hago esto Vale, si Ivana está muerta Si está blue No, no está Ponemos pro Bueno, sí Vamos a romper eso Vale, está Rakan Ok, ok Vale, lo hemos hecho de puta madre ahí Blas, que estoy tanqueando yo Hostia, me ha caído por nada, macho Joder, colega Ten cuidado, chicos Ahí tengo la de perder Vale, está bien Uy, esa ahí se me ha ido un poquito, ¿no? Nadie la ha visto, chicos Nadie la ha visto Vamos a hacerse la Ori A ver si viene Eh, Ori Oh, LOL LOL Que hijo de puta Será cabrón Se va para report, eh Aprende sin querer Ande mis cojones, tío Te pasa siempre Es increíble Puto dar Le haces apuesta Lo hace apuesta Ya va un huevo de veces a más Es gracioso porque le pasa solo con Rakan Nadie la ha ganado todo el huevo Yo no sé la explica Es que es para hostiarle A ver Sí, dragón Hay que hacer Hay que hacerse el dragón Muchas gracias por las 5 bits Roaming Muchas gracias por el juego de Boliviar Y gracias por la suscripción Alejandro, Daniel, Seba y Diego Muchas gracias, chicos Se agradece Ay, que es el de nubes Es un poco mierda, ¿no? Pero es que no quiero que se lo quede otra vez Ivana Porque ya sabéis que Ivana ha sido con dragones Va a salir a meter ahí En el smite No sé yo, ¿eh? Vale, ha hecho flash Ha sido worth He hecho bien, he hecho bien Y anda por ahí ya Creí que no la iba a pillar y yo a nada Pero ha hecho flash Así que mira, perfecto Tengo la ulti Por eso mismo he ido tan a lo bestia Vale, perfecto Tenemos que romper esta mierda 240 Uy, Dios mío, más el brillo ¡Puta, Caidlin! ¡Zorra! No, está bien Vas a pillarnos Hay que tener cuidado aquí Porque lo más seguro es que venga Ahora mismo Directa Por encima, mira Tengo un pink aquí Lo sé, lo sé, lo sé Bueno, espérate Espérate Vale, buenas, chicos Vale, he pillado a Caidlin Que es la que más problemas nos da Vale, perfecto ¡Nami! Nada, por culo Vamos a por el Drake El Drake, el Drake Que no creo que se lo quede, Sibana Me lo quitamos ahora Es la hostia Skarner Por eso tiene muchísimo win rate Porque es que Es un personaje bastante completo el cabrón Es la hostia, tío Por eso tenía que dar mid Pero bueno ¿Veis? Encima es que farmea Que te cagas Y luego va full tank Y me siguen haciendo un huevo Así que Joder Y ahora esta FK Me cago en la puta, macho Si no es uno, es otro Ay, Dios mío Vale, vamos bastante bien 8-0-12 Lo estamos haciendo bastante bien Muchas gracias por la sugerición Roach O Rogue Y Jordi Muchas gracias, chicos Pues la voz La sexy voz de Dan Que no habla Joder, que chaval No leí lo que me pusiste, Romín Es que mira lo rápido que farmea Dios Es que es acojonante, colega Es la hostia Nami Ahí es Ese movimiento, tú De caderitas Todo bonito Todo bonito Todo precioso Ahí está Le he stuneado Joder, también la otra Se adelantó No sé para qué Y no le he dado con la E Venga, niño Bien, me cura Venga, me hice en breves Vale, le he stuneado Que es lo que quería No, yo tanqueo Vale, perfecto ¿Cómo se adelanta? Se adelanta muchísimo Joder, que mal Coño, que mal Escribo Voy a Voy a pulsar esto Vale, 9-0-13 Vamos bastante bien Bastante, bastante bien Vamos pues hasta un poquito Vale, a ver Viendo el equipo enemigo A de, a de, a de Toda de Coraza el muerto de canteo ¿Veis esto? El protector está bastante bien Bastante, bastante bien Pero Es que la parte está No nos interesa Absolutamente para nada Así que yo creo Me voy a pillar malla de espinas Así jodemos a Kidling Que es la que más me jode De esta partida Los demás no hacen una mierda Kidling me está jodiendo a lo suyo Así que vamos a pillar malla de espinas Para Para quitarle más daño Mientras Me pegue básicos Para que se jodan Gracias por el fuego, Mateo Bien, bien Vamos bien, chicos Vamos bien Si seguís matando ahí A lo mejor un varón Podríamos ¡Eh! El jungla está muerto Varón, varón Joder, coño Qué mal estoy escribiendo Hostia Chicos Buid Chicos Coño Joder Yo solo como que no, ¿no? No Vale, pues nada Cabrones Si son unas mierdas Lo he matado a la torre Tíos Era más worth Hacernos varón Ahora ya Tarde, tío Era más worth Hacerse varón, tío Ah, si Hubiera un roto torre O inibia A lo mejor Dices Oye Primero la kill Es pastilla Los cabrones Vale, a ver Pulo, rápido Rápido Y farme el cabrón Es que es increíble Voy a top Que está casi roto Y lo más seguro es que vayan a romperla ahora mismo Así que vamos a intentar pulsar la línea un poco Todo lo que podamos Con cuidadito Que nos van a venir todos Seguro Me hace gracia Farmeo Todos Yo y el gordo Lo fallo, tío Es que es increíble, tío En voz me pasó lo mismo Antes no dije nada Pero fallé el gordo Solo el gordo Fue como Pues nada, chicos Tengo un problema con los gorditos, tío La hostia Mal, a ver Mira, la falla el este Bueno Dragones 55, eh Oye, 9 kills Pero 13 assist Así que No es fucking bad, eh Que también ayude Y esas mierdas Que coce Hostia, es que ha tirado la ulti Vale, vale Buena Hay que matar Ahí está Antes de nada Ahí, el básico Lo estaba agarrando, digo Ahora le meto el básico y la stuneo Ala A tomar por culo Tío, es que Skarner está muy roto el cardón Ahora mismo Está muy, muy roto Oh, se baja para esa vida, tío No me jodas, chaval Vale, buenísimo Tiene la ulti, así que Ay Han hecho muy bien Yendo a bot Vale, perfecto Así rompemos nosotros aquí Ellos bot No es fucking bad Va a usar la ulti, eh Así que Vale, ahí está Y el gordo es el que no farmeo Farmeo no es otro dominio Ni no el gordo Ven, cago en la puta ¿Dónde va? ¿Loli? Coño Inhibit, chicos Ah, se ha quedado ¿Se ha quedado quieta? ¿Por qué se ha quedado quieta? Si no había... Hostia, Jinx Pero Jinx, loca Pingueame algo, ¿no? Ah, justo Perfecto Ay, vámonos Vámonos, jugadote Jugadote Me emociono con el ruidito De los misiles Esa buena Se te perdona, pues Tío, he ido a por el gordo Porque no lo quería fallar Ah, por culo Ya fallo demasiado En esta partida Ese gordito no Nada Vale, ha gastado la ulti Perfecto Aquí no tienen guarde Con suerte a lo mejor Viene alguien por aquí Vamos a esperar Vamos a intentar Hombre, está al redar Eso me interesa Vale, bien Buena, Lee Sin No, va a saltar Es que puto, es que nada más Mira con el maná, tío Creo que la mierda esta Regnaba maná El aura este ¡Sí, coño! Hostia, no me la esperaba, tú ¿Qué hace aquí la sirenita, niño? Ah, la está más muerta, chavala Anda, está por culo Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Hacemos un combaco aquí Rakan y yo, chaval Que te cagas Vale, muy buena, tío Vamos a tirar esto Todos a mí, tío, ya está, chicos Queremos hacernos varón Pero no, yo creo que nada Es mejor romper A ver si rompemos ya al inidi Y ya entonces luego varón Si queréis Bueno, estoy tanqueando yo De igual Estoy todo crazy Si usamos las Qs así a la nada Vale, es para el tema del brillo, ¿vale? Pues metemos luego una hostia Gracias al brillo Vale, vale, chicos Saludos a Kevin Me alegra que te gusten mis vídeos Saludos a Marian Soldier Marlon Jesús Y gracias por la suscripción Jesús Javi De Angel Y Spike Muchas gracias, chicos Se agradece Ya sabéis, chicos Si queréis aprender a usar un jungla Ahora mismo Usad a Skarnet Que está muy roto el cabrón Ahora mismo Está bastante, bastante roto El jodío Vamos a hacer un blue Por el tema del CD 40 de CD Perfecto Ahora sí, chicos Ahora sí Ahora lo que tenemos que hacer Es pushar todas las líneas A la vez y ya está Y Vas a pegar al ángel Así tenemos Modos AD Un poquito más Ya veréis Ya veréis Que creas que no Con el ángel Además de que tomas La pasión del ángel 40 de daño de ataque Nos va a venir bastante bien Ya veréis Nada más Vamos tan fedeados Que hacer un poquito más de daño Nos va a venir bien Vamos a poner las tres líneas, chicos Yo creo que entienden esto Vale, voy yo para acá Voy a dos Vale, vamos a fedear esto Para que corra más Mira, dos faletes aquí Guau, esto está hechísimo Nada, lo único que tenemos que hacer Es que Como hemos roto los dos Seinibes de las tres líneas Que llevan todos los faletes De todas las líneas Y ya está bueno Espérate que se nos ha metido este Manda que también Vale, perfecto Pues GG, chicos Joder, chaval Mira, oh Dios Mira que de gorditos, tío Trototro Joder, está esto lleno, niño Ahí está Pues nada, chicos Partidaza ya Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme un like Y un comentario Si os ha parecido Y hasta el siguiente